Continúa un operativo coordinado de despliegue tras el reporte de enfrentamiento en Guadalupe y Calvo. La Fiscalía General del Estado Zona Sur informó a través de su Departamento de Comunicación Social que el operativo de investigación está en marcha. Luego de que este domingo circulara la versión de un probable enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado en las áreas limítrofes que conectan al estado de Chihuahua con Sinaloa mismo que presuntamente dejó entre 18 y 20 muertos. La FG informó que aún no existe un reporte oficial. Sin embargo, el Departamento de Comunicación Social informó que, si existe un despliegue coordinado, es decir que personal de la Agencia Estatal de Investigación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional están rastreando la zona. Sobre la cantidad de fallecidos en la supuesta refriega, aún no se tienen mayores datos. Sin embargo, se indicó que el dispositivo de seguridad se trasladó hasta Guadalupe y Calvo para las investigaciones. Con esto, se está aún a la espera de que las autoridades que participan en el despliegue coordinado, informe de manera oficial sobre lo ocurrido este domingo en esta parte de la zona sur en la Sierra Madre del Estado. El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, explicó que se incrementó el número de agentes en esa zona del Estado para confirmar la información de los hechos, pero que de momento no habían tenido algún índice del supuesto enfrentamiento armado, que habría dejado supuestamente 18 personas sin vida. Por su parte la gobernadora María Eugenia Campos Galván, detalló que no existe información de que haya surgido tal hechos, pero que gracias a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, se encuentran sobrevolando el área para continuar investigando sobre este tema. Fue un acuerdo de la Mesa de Seguridad, no hay un reporte como tal sobre este presunto enfrentamiento comentó la gobernadora.